Música Hola, mi nombre es Bob Tellez, yo soy responsable por el área internacional de ABC Packaging. Estamos aquí en la PAC Expo de Chicago, presentando nuestra nueva paletizadora. ABC está en el mercado hace 75 años y empezó siempre con máquinas mucho mecánicas y ahora estamos migrando al área robótica. Es un paso importante para nosotros, pero lo estamos haciendo despacio y con mucha seguridad.